A de 7 devocional te presenta etiquetas para reflexionar de Carolina Ramos. La devocional de hoy lleva por nombre en que dormirá 4 de enero si tomares emprende el vestido de tu prójimo a la puesta del sol se lo devolverás porque sólo eso es cubierta es su vestido para cubrir su cuerpo en qué dormirá y cuando él clamará a mí yo le oiré porque soy misericordioso éxodo 22 26 y 27 cuánta ropa habría llevado el pueblo de israel en su larga travesía por el desierto dios cuidó de su vestimenta y su calzado para que no se estropease en un momento dictó sus leyes de amor y cuidado para el prójimo e hizo esta pregunta en qué dormirá había instrucciones claras acerca del jubileo de las ciudades de refugio de la responsabilidad social y de muchas cosas más con razón barán quedó impresionado al mirar el campamento y ver tanto orden disciplina y prosperidad pero en ese momento dios se preocupó por cómo iban a dormir recuerdo vividamente dos imágenes en primer lugar recuerdo las pesadas puertas de hierro de una cárcel que visité en mi adolescencia como parte de una actividad comunitaria del club de conquistadores lo que menos esperaba era encontrarme con algunos compañeros de clase que habían sido detenidos sin que nos enteráramos no pudo olvidar sus miradas de vergüenza impotencia y dolor al reconocerme en segundo lugar recuerdo el llanto desesperado de un niño recuerdo el llanto desesperado de un niño que se vea quedado sin su óptito porque otro niño acababa de quitárselo no era un llanto caprichoso vivía solo en la calle tenía poca ropa y este óptito roto era su único juguete y propiedad lamentablemente el mundo está lleno de situaciones como estas y otras muchísimas más desgarradoras y por alguna razón en más oídos resuena esta pregunta en qué dormirá muchas veces olvidamos la importancia de la preocupación por el prójimo y la correcta administración de nuestros bienes si los hombres cumplieran con su deber como mayordomos fieles de los bienes del señor no habría el clamor por pan ni el sufrimiento por la miseria ni la desnudez y la necesidad la infidelidad de los hombres trae el estado de sufrimiento en el que la humanidad está hundida el ministro de la bondad página 18 al ser misericordiosos nos parecemos más a jesús y podemos revelar mejor ante este mundo el carácter divino recuerda del caso de alguna persona que esté sin vestido quizás esa ley dada en el éxodo hace tantos años puede ser nuestra norma hoy gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como ad7 devocional chao gracias por ver el video gracias por ver el video